Telenetwork Roadband Solution, distribuidor e integrador basado en los sistemas, con más de 20 años de experiencias en proveer soluciones de redes de telecomunicaciones para operadores, empresas de servicios públicos, proveedores de servicios y empresas en Puerto Rico, República Dominicana y el resto del Caribe. Comuníquese al 787-766-2829, 766-2829. Gracias por ver el video.